Mi gente de Guille TV, ¿cómo se siente? Un seguidor, un saludo para todos. ¿Cómo le va? Aquí estamos viviendo la pesadilla más grande, la tragedia más grande que ha tenido la historia de la victoria. Nunca se había visto algo como esto. Ha sido algo impactante. La cual todos nos encontramos así, amontonados. Todos estamos amontonados. Todos amontonados. No hay una sola gente que no te ha amontonado. Todos nos están llevando más agarro aquí ahora mismo. Han tenido que venir todo tipo de socorrista. Aquí ha estado la Defensa Civil. Aquí está la Guardia Nacional. La Policía Nacional. Aquí está todo el mundo. La atención más grande del país hoy en día la tenemos. Nosotros aquí en La Vitoria. En este momento nos encontramos en la cárcel de La Vitoria, donde yo me encuentro recluido. Mirando un suceso que ha pasado, que no tiene conmovido a Santo Domingo entero. Porque la pérdida fue muy grande. Aunque las autoridades de la noticia quieran ocultarlo. Nosotros que vivimos dentro de la cárcel, estamos en conciencia y tenemos conocimiento de que no van 3 muertos. Pasan de 300 muertos. Al igual que ha conmovido a Santo Domingo. Santo Domingo se encuentra de luto porque en La Vitoria murieron muchas personas. La cosa no fue como la gente quiere decir en la calle. Sabemos que nosotros estamos aquí en la cárcel. Y yo todo el tiempo voy a decir y voy a tener en la mente que esto ha sido un sabotaje. Por parte de las autoridades incompetentes, porque son bien incompetentes, los agentes de BTP, la Policía Nacional. La Policía Nacional ya hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de vínculo en la seguridad de ninguna cárcel del país. ¿Por qué? A fácil, es sencillo. A sencilla razón, oiga, ¿cuál es eso, señor? Las cárceles penitenciarias de Santo Domingo son privadas, son privatizadas, o sea, son negocios. Son un negocio. No encontraron nunca la forma de cómo vaciarlo. Nunca hallaron la forma de cómo vaciarlo. Nunca lo pudieron vaciar con su autoridad, ni por la buena. Para mí, nunca voy a decir que esto es un sabotaje. Para ese tipo de autoridad poder coger la cárcel. Mire, señor, lo que está pasando en el país. Qué fácil, lo que está pasando en el país es muy fácil. En el Palacio de Justicia, cualquier Palacio de Justicia de aquí en Santo Domingo, usted cae preso, le echan un meo o dos meses de medio de cohesión. Ese meo, esos tres meses de medio de cohesión que le echan, se tornan un año y dos años. Gente inocente. ¿Usted sabe lo que usted, después de dos años de hacer la prisión en una cárcel, le digan que usted queda descargado por un suicidio de prueba, como me ha pasado a mí? Queda descargado por un suicidio de prueba. Un alimento inmediato porque yo tengo dos años preso, tres años preso. O sea, es un negocio. Lo agente de penitención o prisione es lo que tiene un negocio. Es que nosotros los presos. Una población de 14 mil personas en una cárcel donde no caben 4 mil gente. Y es una población que hay aquí de 14 mil personas y se oculta. El fuego empieza en la 3-4. En la una celda en la cual ya había visto un problema con los representantes, un problema interno ya dentro de la cárcel. Ya había visto un problema feo una semana antes. Ya a los dos días se prende la misma celda donde tuvo el problema, donde sacan los representantes. Porque todo un negocio, todo un negocio redondo, estamos jodidos. Ni la justicia, ni prisiones, ni el gobierno, ni nadie hace nada por la gente que está presa. Cuando ha recordado de los presos, como yo estuviera junto con ellos, dice la palabra. Yo no me voy a callar. Yo no tengo miedo para hablar y decir la verdad. Yo estoy diciendo la verdad porque yo no estoy viviendo. Yo no estoy viviendo lo que está pasando. A mí no me lo estoy diciendo. Fue mucha gente que yo vi que cuando la sacaban del fuego, viva, llegaban al aire. Cuando se sentían el aire, el frío, se morían ahí mismo, carcinados. Fue algo atoroso. Yo digo que si hubo alguna configuración o hubo algo para poder terminar con la cárcel de la Vitoria. Porque en verdad era algo incontrolable también, yo entiendo ese ching. Pero no era la manera ni la forma de que se perdieran tantas vidas. Se perdieron demasiadas vidas. La cosa no fue una cosa bien hecha. Aquí ahora, después que se pierden toda la vida, porque los dominicanos somos raros. Después que nos roban es que pegamos candado. Ahora hay todo tipo de ayudas, todo tipo de personal, de obras públicas, del ministerio de qué sé yo qué, de aquello, de los guardias. Ahora aparece todo el mundo, hasta el presidente estaba aquí en la cárcel. Oigan, señora, qué cosa. Pero lo que más conmovió fue que al frente de la cárcel había más de 2.000 familias gritando, sus hijos y su familia. Y Satanás diga que aquí, nada más hubo tres muerticos. La noticia que se empape bien primero para estar hablando. Que no afirmen lo que no han visto. Que hablen con los que están aquí adentro, con los que estamos viendo. Pero yo les voy a subir ahora mismo las fotos y todo. ¿Cuántos muertos hay en el aire? Esto es un abuso de parte de las autoridades. Que la cosa llegue tan lejos. Cuando ya hace muchos años, que somos internos, no presos. Cuando hace muchos años, la calidad de vida de un reo debió ser muy diferente. Nada más en este país se ven cosas como estas. Nada más aquí se ven cosas como estas. Esto es una cosa atrosa. Aquí en la habitación estamos nosotros trincherados toditos. Todo el mundo trincherados. Una manada, una manada en un cuartico. Ahora mismo le dicen las planchas en un cuartico con 200 hombres juntos aquí ligados. Todo el mundo sudando y comiéndose vivos. Sin comida. Mal pasando la fea. Pero yo voy a seguir hablando. Esperen mi continuación. Que yo voy para largo con esto. Porque la libertad de expresión en este país todavía no se ha perdido. Yo creo que nosotros los comunicadores, los comunicadores que andamos en línea, los comunicadores de las redes, no nos podemos frenar. ¿Por qué? Porque las autoridades van a tomar represalia contra mí. Porque esto no es menos. Yo soy un comunicador. Yo soy un comunicador de lo que sea de los malos, de lo que sea de lo que sea. Yo soy un comunicador. Yo no lo voy a decir. Yo lo voy a hablar. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a hablar. Esto no es humano, miren. Esto no es humano, miren. Esto no es humano. ¿Usted cree que son humanos? Miren cómo que estamos. Queriendo no comer uno con otro. Es lo que pasa, presidente de la república. ¿Tienes miedo de tapate, presidente? ¿Cuál es el miedo que tiene? Yo no tengo miedo para hablar. Yo hablo por esta boca feo. Le hablo a Eduard Gómez. Desde la casa de la victoria para Guille TV, Eduard Gómez. No, no, no. No, 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 no. No hay miedo, no hay miedo. Mira, mira, mira. Mira, la celja de ahí adentro. ¿Cómo estás? Prendido, prendido, es a la 3 y 4 Prende un fuego a la 5 y 6, fuego entero, a la 3 y 4 Fuego, fuego lo que hay En el helicóptero tirando agua